La historia de Karim Benzema el ganador del Balón de Oro 2022 tuvo una infancia dura. Se libró de las pandillas, sufrió muy bien en el Olympique de Lyon y Florentino Pérez fue uno de los pocos que creyó ciegamente en él. Karim Benzema ganó su primer Balón de Oro a los 34 años. Un premio luego de una historia de lucha desde su infancia. Para subir al escenario del Teatro Châtelet de París lució un traje negro con un detalle especial en el cuello de su camisa. Vestido como lo había hecho el rapero Tupac cuando acudió a la gala de los American Music Awards en enero de 1996, Meses antes de ser asesinado a tiros en Las Vegas, Karim Benzema recibió su primer Balón de Oro de las manos de Zinedine Sidane, su ídolo. En la Ciudad de la Luz, el extraordinario delantero del Real Madrid le sacó brillo al que probablemente sea su mejor trofeo individual, el que lo condecoró como el mejor futbolista del mundo. Puede sonar irónico, pero Karim se consagró en Francia, el país que lo vio nacer pero del que nunca se sintió 100% identificado. Sexto hijo de una familia proveniente de Camilia, Argelia, nació en los suburbios de León. Sus padres, Adid Benzema y Guaida de Gembara, le marcaron el camino con mucho rigor y él buscó refugio en sus hermanos, pero no pudo escapar de esa sensación espantosa de no pertenecer a un lugar. No se sintió con sangre francesa y en su tierra jamás lo sintieron completamente francés. En medio de ese contexto adverso, Benzema se hizo fuerte, esquivó las balas como si fueras defensores rivales, se sobrepuso al acoso, edificó un nombre, se convirtió en una estrella del fútbol y ahora está en la cima, en la misma mesa en la que se sentaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante mucho tiempo y que también le dio un espacio a su amigo Luka Modric. A sus 34 años, llegó a la cima, pero cuando nació, aquel 19 de diciembre de 1987, su mundo era completamente distinto. Al pequeño Karim le costó la adaptación a la sociedad. En el colegio católico donde estudiaba lo discriminaban por su sobrepeso y su ascendencia argelina. Ese perfil de futbolista dudo, como si no tuviera emociones, se formó en esos días oscuros. De chico empezó a relacionarse con pandillas de Brón, el barrio donde nació y se crió. Pero su padre supo sacarlo de ese camino. Incluso lo ayudaron a corregir sus hábitos alimenticios, algo que ayudó a que mejore su estado físico. Su camino en el fútbol arrancó cuando tenía 8 años en el Bronte Rayllón de su ciudad natal. En un partido ante las divisiones menores del Olympique Lyon, marcó dos goles y despertó el interés de los entrenadores rivales. Un año después ya estaba vistiendo la camiseta con la que debutó profesionalmente en 2005. En los Leones estuvo hasta 2006 donde marcó 66 goles en 148 partidos. Pero hubo un hecho que marcó de que estaba hecho. No serían, estoy aquí para sustituir a alguno de ustedes en 2009, el año en el que fue fichado por el Real Madrid, se publicó un cómic sobre Karim Benzema. La toma fue parte de una saga donde se cuenta la biografía de los mejores jugadores de aquel momento, como Lionel Messi o Kaká. En la del goleador se narra a las bromas pesadas que sufrió en el primer equipo del Lyon. Cuando Karim, con 17 años, fue promovido le tocó dar un discurso en el centro de un vestuario que tenía como referentes a jugadores como Florend Malouda, Enrique Vidal, Michael Essien y Giovane Elber. Cuando Benzema empezó a hablar, tartamudeó, algo que los veteranos no dejaron pasar. Empezaron a interrumpirlo y mofarse de él. El delantero, lejos de intimidarse, los miró a los ojos y les dijo, me da igual las bromas que hagan sobre mí. No serían. Estoy aquí para sustituir a alguno de ustedes. Después de ese desafío a los pesos pesados del olimpique, Benzema terminó convirtiéndose en un referente del equipo. Una Coca-Cola, el inicio de una historia de amor entre Florentino Pérez y Benzema Cuando a Karim Benzema no lo entendía ni su padre, Florentino Pérez se fue a su casa en el barrio de Brón, en Lyon, y se sentó a esperarle. Una historia que el propio presidente del Real Madrid catalogó como una historia de amor. Fue en 2009, cuando Pérez decidió retomar las riendas del club. Nunca antes lo había hecho. Nunca más lo volvió a hacer. Era tal el convencimiento del mandamás en el joven delantero del Lyon al que lo veía como Ronaldo Nazario, que fue directamente a su hogar para ficharlo. Ya en casa de los Benzema, le ofrecieron una Coca-Cola mientras los padres llamaban a su hijo. Ven ahora mismo, le dijeron. Pero Karim estaba con sus amigos y les dijo que no. Tienes que venir, está aquí Florentino, le replicaron a través del celular. Tras escuchar el nombre del presidente del Madrid, la primera imagen que se le vino a Benzema a la cabeza fue la de Figo, Sidane, Ronaldo y Becham, los galácticos que contrató Pérez en su primer mandato. Dejó a sus amigos, fue a casa, le dijo un tímido hola a Florentino, que se dirigió a él y a su familia en francés, y dejaron cerrado su fichaje por el Real Madrid. El segundo madridista con más títulos, 24, tras Marcelo, 25, el segundo máximo goleador del club, 328, tras Cristiano, 451, y, desde el último lunes, el futbolista número 12 en la historia del Real Madrid que gana el Balón de Oro. El propio Lionel Messi parece haberle cedido la corona a Benzema, al admitir que el francés se merecía el premio que el argentino ganó 7 veces. Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular. Terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año. Hoy, Karim está en la cima del mundo. Karim Benzema es nuevo jugador de la litia. Trato hecho para...